Y pasando diciembre, en enero, febrero, marzo, entrará el operativo para decirle a la persona, ya no puede circular con su carro. Tiene que ir a pagar Hacienda todo al 100%, sin descuentos. Queremos animar a la gente a que se actualice. Es importante. En verdad no saben qué tan importante. Además, si vas a vender tu carrito viejito, tiene mayor valor si le ven la placa actualizada. Ya no quiere comprar la gente las placas viejitas. No dejes que se devalúe tu automóvil más. El objetivo es, a lo mejor, ya tener en orden el padrón, cumplir la reglamentación y dar seguridad. Va a estar hasta septiembre el descuento del 70% y 75% en la placa de descuento. Pasando septiembre, ya no va a poder acceder a ese descuento. Ahora van a pagar 50%. En ambos. Tenencias y multas, recargos y... ... Gracias.